Las rutas que también pueden visitar está la feria de San Martín Tilcajete que también van a tener ahí, en el espacio del maestro Jacobo Ángeles hacen también una expo artesanal. Entonces estamos esperando alrededor de 3 millones de pesos de derrama económica para esta feria, si es que nos favorecen los números y ojalá sea un poco más. Vemos que en su mayoría es turismo nacional que nos visita Oaxaca, pero desde luego vemos con mayor medida que cada vez estamos recuperando la confianza del turista europeo y americano. Desde luego lo que está pasando en Oaxaca y la estabilidad que se quiere tener en el estado, pues da un indicador de confianza para que el turista pueda elegir a Oaxaca como su destino de viaje en cuanto a turismo americano y turismo europeo.